Sí, el Moschup es muy útil desde el nivel 0. Por eso te mostraré qué come, cómo se domestica y mucho más. Te aseguro que ya no lo verás solo como comida para la fogata. Bueno, el Moschup es ovnívoro, así que puedes alimentarlo con carne, verduras o bayas. Con todo lo que ves en pantalla se puede alimentar. Hacen spawn en todos lados. Serían ovnipotentes, pero no aparecen en las montañas ni en las zonas de nieve. Y la probabilidad de encontrarlo es más alta en los bosques y en las playas del norte. Al encontrar uno, te recomiendo tener boleadoras para que no se mueva. O si no te molesta, llevarlo a una zona aislada para que mientras le des de comer no se acerque a carnívoros. Porque si llega a recibir daño, sus niveles de domesticación bajan. Se tamina de forma pasiva, así que será muy fácil. Solo es cuestión de acercarse y darle de comer. No hay casi ninguna diferencia de darle de comer algún tipo específico de alimento. Te recomiendo, como con todos los dinos, darle bálsamo. Que por cierto, tengo un video de eso. Pero si no tienes, aún así es bastante rápido en domesticarlo. Obviamente es mejor si tienes para darle bálsamo. El most shop puede ser tenero desde el nivel 0, así que es muy útil para cuando empiezas. Porque su función es recolectar todo esto que ves en pantalla a su alrededor. Mientras haya materia para recolectar y esté en un modo vagabundeo, es recomendable subirle los niveles al peso. Porque cuando se llena su peso, dejará de recolectar. O puedes subirle los niveles a la vida para que resista ataques lo más posible para que tú puedas rescatarlo. Aunque también se puede solucionar todo esto poniéndolo en un cerco grande. El punto débil de este Dino, que ya sabemos, es que es presa de todo y fácil de matar. O mucho peor. Que te lo roben los malditos chinos. Es muy fácil matarlos. Digo, por algo solo hace dos días me enteré que es útil no solo para comer carne fácil como el dodo. Pero, si quieres tamear cualquier otro Dino igual de fácil que un most shop, pues mira este video. O considera suscribirte para más contenido como este.